Lo que yo puedo decirles o aportarles, digamos, son como dos miradas. Una, la que tiene que ver con la familia, con los hijos, con el común de todos nosotros, que es el dolor de la pérdida, lo terrible, lo que uno no recompone jamás en la vida, que a su vez tiene que ir constituyendo después no solo la idea de familia, de padre, digamos, cuando uno va creciendo vamos tomando otros valores, otras vivencias, de lo que ha sido la figura de mi viejo, mucho más allá del espacio familiar. Y donde lo que uno vivía con naturalidad se da cuenta que no era tan común. Yo siempre cuento que en la mesa que hoy tengo en mi casa, que es una mesa redonda, de madera, por ahí pasó gran parte de la historia argentina sin que nosotros supiéramos. La verdad que yo celebro que los compañeros de AJUS, que son en su mayoría abogados jóvenes, que están en la lucha y que están con el proyecto Nacional y Popular, actualmente hagan un homenaje a Rodolfo Ortega Peña. Rodolfo Ortega Peña, que había sido diputado, que había sido escritor, que había sido abogado, que había hecho la gremial, que había sido parte de la gremial de abogados, que había escrito, que había sido historiador, que le gustaba la filosofía, y yo digo, qué completo, qué compañero completo, y joven, y símbolo y signo de los tiempos trágicos que le tocó vivir. ¿Qué es lo que le pasa a él y a muchos jóvenes como él, que teniendo un destino prácticamente asegurado, deciden poner su profesión, en este caso, en otros casos, sus oficios, al servicio de las causas populares, de liberación, de mejor vida de la población, para no caer en determinada, en figuras rígidas, pero digo, que deciden poner eso al servicio de otros. Marca la pauta de la importancia que está alcanzando la figura de Ortega Peña como inspirador, digamos, tanto de dirigentes como de abogados, es su juramento, ¿no?, en la Cámara de Diputados, que la sangre derramada no será negociada. Ese fue un pronunciamiento épico, ya. Y es épico en un marco de una vida épica. No nos olvidemos que Ortega vivió 38 años, nada más, la edad que tenemos ahora con Pablo, más o menos. Y escribió 12 libros de historia, encabezó un pelotón de abogados que se jugaron la vida defendiendo presos. Eso era otra de las cuestiones muy interesantes, ¿no? Ortega Peña había sido protagonista de cada uno de los episodios que después cobraron importancia central, ¿no? Con el tamiz ya de la historia, se adivinaron como hechos centrales de la vida política argentina y de la vida de la Argentina.